La nena ya se cansaron del romantiqueo Quieren dolar, estar soles en su joseo La nena ya se cansaron del romantiqueo Se tató un fulete y quiere maleanteo Quiere maleanteo Quiere maleanteo Pretty, yeah Nueva bitch cuando le da el kitty En la birkin minimum una midi Un tusi que no hace una city Hay que pagarle, pasar el meeting En bajita rompiendo la city La catalina también es la didi Chambéa, dispara, capea La midi le vende más cara Pa' que ella no me estruja el culo en la cara Diseñador novita de Zara Donde sea que se para esta cara La baby no le corre palomo Que pone la equinola de cromo Y él preguntó si somos o no somos Y la disco pagó toda la cuenta de romo, yeah Por eso me la como y le suelto la corta Tu plata no le importa, cinco y tres le tienes Que no la soporta Las nenas ya se cansaron de romantiqueo Quieren doblas y están solas en su boca Dale ma, dale ma, torqueame Ponme esa culo en la boca Cinturita como botella de corona Me gusta su corazón Díaz peta pero amo su boca Pues como mama la cabrona, yeah Son char que llevan las gotas Cuando paso mis manos por la zona La baby se cansó del romantiqueo Y me pidió que le exporte pistolas y kilos Yeah, para el aeropuerto Argentina desde Puerto Rico Ahora lo que va a hacer es sacarte el dedo Si te pones a ofrecerle anillos Yeah, se puso las uñas más cortas Pa' acomodar, pa' dejarle al gatillo Yeah, yeah Pa' el carajo el principio azul La princesa se compró un full Yeah, yeah Te mató el dragón que estaba en el castillo Yeah, yeah Todo el mundo está loco a clavárselo Clavárselo Pero ella no deja que ningún bus constructor Le dé con el martillo Y sin el brillo Brillo Sí Ni callas pa' pasarle el cepillo Tengo el ser sin batería Dile Pero si subo una foto A la pantalla le sube el brillo Yeah, yeah Ese toto se está comiendo el pantalón Y atrás tiene tremendo culillo Pérala, tío, dieja puta Yeah La baby medio psicopata anda buscando Algunos que le derrip Se moja así, ve billete y diamante Se compra un jet key Ustedes quieren ser como nosotros Y nosotros somos Real G Niengo le va a dar entierro a cualquiera que hable mal de mí La jefa de esta puta mierda Mejor que ninguno se pierda Yo no meto plomo pero lo de tono sentada en mi tono Ganando unos miles Yeah Mejor ni nos mire Yeah Tenemos misiles Pa'l que se confunda mejor ni vacile Tu puta me adora llegar a los killers Cincuenta y cinco mil en la cartera Fría como una nevera Tu cama la prendí como una caldera No se chota, papi, mejor si nadie se entera Uh Las nenas ya se cansaron del romantiqueo Quieren dólar, estar solas en su joseo Las nenas ya se cansaron del romantiqueo Se tató un fulete y quiere maleanteo Cuando tenemos el cine completo, toro y el G4A y los G4 ¿Qué? Diez puertas, cien peines más Compré otro R y otro AK más RG4L Aquí los palos toito XL Yo huelo dinero y hue puta huele Y a mí el quiroprástico, el cuello duele Las mujeres gritando Ay, Dios es L Si me ven por fuera en la cura TL Quieren problemas, se los vamos a dar ¿Qué están diciendo que me van a dar? Debajo el agua, si yo fui el que hice a los buzos nadar Ando con caso en la Martín Nadal Te tenemos ubicado, prendimos el radar Tú puedes tener rifles con cojones Pero el tiro mío, el tuyo no es igual Los dejo brincando como esta puta Que después bloqueo, carmalón en yuta Los veo investigando, cambié la ruta La compero, la veo tan diminuta Diamante en el reloj, ni tiene la obra ¿Para qué pasó, cabrón? Tira la mala hora Para mí, si el iPhone 3 es el Motorola Me cola en tu fila, nunca vi la cola Te rompo el pecho, el tuyo no es de tola Como en el estudio rompo la consola En los sentidos alterados me dicen la rola Escupiendo fuego pero sin pistola Tú eres espentuaria, pero es la mía Dime quién controla Estamos cazando loco por pillarte Pa' prenderte los peines de caracola Las nenas ya se cansaron del romantiqueo Quieren dólar, estar solas en su joseo Las nenas ya se cansaron del romantiqueo Z, tú un fulete, quieres maleanteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!